Darling, you send me I know you Send me Darling, you Send me Morros, en esta ocasión vine a Totoluca por un buen motivo. Voy a ver a un viejo amigo de la universidad el cual probablemente ustedes ya lo ubican ya lo conocen. Ahora se los presento. Morros, el estado ya a lo mejor ya lo conocen ¿Cómo está el todito? No, excelente, ¿no? Badabull, ¿no? Representando a Badabull Este buen muchachón me invitó a grabar un video para su canal y pues bueno, mi amigo se le está rifando bastante en la entrevista, así que sigamos en el Mundo Discovery Channel y 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 literalmente fue una experiencia de verdad diferente nunca nos imaginamos estar en medio de 21 jaguares y tigres comiendo en frente de nosotros o sea fue es algo de verdad inimaginable fue único fue único definitivamente ¿Dónde van a poder ver este video? este video se va a publicar en el canal de Badabun y pues bueno aprovecho para también pasarles el dato de todas las redes sociales tanto de Badabun como las mías yo estoy como Tavo Betancourt en todo y como ok ya lo escucharon morros entonces nos estamos viendo la próxima recuerden suscribirse a mi canal y regalarme una manita arriba acá abajo en la descripción les voy a estar dejando mis redes sociales para que se suscriban y se echen un guachazo de las cosas que hago nos estamos viendo la próxima Smell you later bitches